Entonces, en resumen, el mapeo V tiene que ver con cómo yo defino qué partes, qué caras de mi objeto van a ir sobre una imagen predefinida por mí. En este caso estamos viendo algo bastante complejo, que es un personaje, nosotros vamos a trabajar con algo mucho más simple, en este caso que es un Cubecraft. Que obviamente, que es un Cubecraft, está todo hecho en base a cubos, por lo tanto tengo máximo seis caras para definir cuál es, digamos, la cara que corresponde a una porción de la imagen. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a hacer el mapeo UD de una textura sobre un objeto. Y vamos a partir, obviamente, solo con la cabeza.